bienvenidas como están todas y todos me da gusto saludarles el día de hoy hoy tenemos ya terminadas las seis servilletas más de recuerdo que nos pidió lucy estas son las otras seis algunas muestras ya les fui mostrando en un vídeo corto como ésta y otras tres más así se le llama muestra cuando ya está en la tela gráficos no tengo los sacamos de aquí mismo este y ya nos los aprendimos de memoria por eso es que no ya no tenemos gráficos y solamente este nos acordamos de las flores que queremos o las volvemos a repetir varias veces aquí es esta de flores moradas de tres este flores y la greca que le colocamos fue esta le pusimos cinco puntos y luego tres seis aquí juntos nuevamente cinco puntos y seis así se fue todo alrededor ella nos pidió grecas completas y tiene ya completa su greca esta primera servilleta la segunda es esta de canastas que también les mostré las flores que llenábamos la azul la rosa la canasta de color negro y la greca es esta sencilla pero bonita en esta en esta fueron cinco y cinco cinco puntos bajamos cinco subíamos cinco y así sucesivamente hasta terminar de formar todo alrededor de la greca una canasta muy colorida llena de mucho color y muy bonita esta es la segunda la tercera es esta de claveles que también nos pidió estas muestras ella las pidió especial junto con las grecas porque no le ponemos las grecas estas grecas completas no se las ponemos son los puntos individuales y ella me pidió que le pusiera grecas y también le dije que era un costo más por ponerle la greca grande son unos claveles están muy bonitos muy coloridos en color rosa y verde la cuarta es esta servilleta de una canasta no no es una canasta es un ramo es un ramo hace la forma de un ramo y la greca que le colocamos fue esta sencillita de ocho puntos y hacíamos un pequeño como cruz o cuadro en esta parte aquí se los pongo un momento para que la puedan sacar y realizar normalmente son grecas fáciles no se complican mucho y en las esquinas le puse cuatro puntos y también está muy colorida en esta parte aquí nos equivocamos pero ya la soltamos y la volvimos a empezar para que vean que no todo es perfecto también nos equivocamos todavía no las lavamos pero ya cuando las sabemos esto se va a empezar a cerrar se cierran los puntos y me faltó mostrarles la greca de los claveles fue esta es una línea completa y en cada diez puntos hacíamos el los picos que le salen aquí que son cuatro puntos dejábamos uno y subíamos cuatro puntos nuevamente en forma de cuadrado esta es una canasta de rosas rosas que también les fui mostrando y la greca es esta de moño esta greca se la pusimos a la servilleta grande un moño uno no un moño uno no y así sucesivamente hasta formar todo alrededor de la servilleta y estos son pedidos especiales al gusto de la clienta este esquinado también se los mostré en un vídeo corto y la greca es esta pusimos como base tres puntos y luego pusimos nuevamente tres subimos tres bajamos tres subimos tres y así sucesivamente para poder realizar esta greca está bonita todas las greca son diferentes ninguna es igual las 12 servilletas llevan una greca diferente y pues agradecer a lucy por su confianza nos volvió a pedir otra servilleta que pronto estaremos bordando para entregárselas este y no estar dando tantas vueltas ella me dijo que todavía me espera para entregárselas y en la semana que viene les estaré mostrando que es lo que vamos a trabajar también estamos trabajando con el mantel de frida el de uvas se acuerdan que también estamos haciendo ese mantel también estamos trabajando perdón para poderlo terminar lo más pronto posible me dio mucho gusto saludarles gracias por acompañarme estas son todas las servilletas que ya tenemos realizadas como les comento ya nada más las vamos a lavar y planchar para que estén presentables para cuando lucy se las entreguemos pasen un excelente fin de semana disfruten cuídense mucho y nos vemos la próxima saludos